Música Padre Santo, declaramos guerra Me pongo el casco de salvación Me pongo el corazo de justicia Me pongo el cinturón de la verdad Me pongo listo para predicar el evangelio De paz Recojo el escudo de fe Y con mi otra mano La espada del espíritu Vengo contra el hombre fuerte Vengo contra el espíritu de mentiras Con el espíritu de orgullo Contra el espíritu de perezoso Contra el brazo y los demonios que están escondidos Espíritu Santo, le damos libertad De la patrona, ley honra Le damos victoria en tu nombre En tu nombre, Jesús, Jesús, Jesús Amén, amén, amén y amén Se pueden aceptar El espíritu de Dios es la verdad Y si eso es cierto, entonces Satanás funciona en los mentiras Los mentiras a veces se esconden En nuestros problemas En nuestras vidas Pero como cristianos Necesitamos que identificar Donde están estos mentiras En tus problemas Y esto se hace Con la ayuda del Espíritu Santo Muchos tienen problemas Muchos problemas Y es porque mienten mucho Mienten cuando despiertan Mienten más mentiras Hasta cuando se duerman Pero Cuando comienzas a caminar La verdad La verdad comienza A identificar Los mentiras En tus problemas Y en tus vidas Y cuando comienzas a caminar La verdad La verdad Trae la victoria En tus tierras Espirituales Y cuando eso pasa Prisionero De tus mentiras Ya no lo harás Había Un niño Que dijo Diez mentiras A diez personas Y su padre No quería pegarle No quería gritarle Se lo llamó al garaje Dijo Hijo Ven para acá Comenzaron a Ganar un madera Lo alejaron Lo pintaron Lo hicieron Muy bonito Y luego el padre Puso Diez cabos Al madera Y luego Llamó a su hijo Otra vez Dijo Hijo Deciste Diez mentiras Lo que vas a hacer Es cada vez que Pides Pides perdón A la persona Que agañaste Les voy a quitar Un clavo Y el niño Apenado Dijo Ok padre Fue Al persona Al persona Que mentió Que agañó Dijo Perdóname Le dije Mentiras Esto es la verdad La verdad Vino para atrás Con su padre Y el padre Quitó Un clavo Luego El otro día El padre Lo mandó Otra vez Con otra persona Y pidió Perdón Y dijo Al padre Y el padre Quitó Otro clavo Siguió Y siguió Hasta finalmente El padre Quitó Todos Los Esclavos Pero El niño No No Que la Madera Tenía Erupciones Y Sacatrices Y el padre Vino Y dijo Hijo Ahora Ya sabes El precio De echar mentiras Errolles Con vergüenza Y cicatriza Tu reputación La reputación Del cristiano A veces No es el mejor De hecho A veces Los más mentirosos Están en la iglesia Y me pregunté Jesús ¿Por qué hay muchas mentiras? Especialmente En la iglesia Y Dios Me dio Y me di cuenta Que hay cuatro razones En que La gente mienta La primera es Porque La gente Son perezosos La flojera La segunda Porque son Álvaros Tienen todo La tercera Es porque Tienen orgullo Su ego Se levanta Y el cuatro Es Porque tiene Algo que escondir Comenzamos Con el perezoso Proverbios 13 4 Dice El alma De el perezoso Desea Todo Y nada Alcanza Más El alma De la gente Será Prosperada Cuando Un joven Es perezoso El padre Dice Hijo Limpia Tu cuarto Tu habitación Y el Hijo Dice Ok Ahorita Después Viene Viene Para Su padre Y dice Hijo Limpias Tu cuarto Y el Joven Miente Dice Si Pero cuando No lo Limpio Y en ese Momento El joven Comete Pecado Si La mentira Chiquita Es pecado Hay que no Olvidar Eso Hay que Recuerdar Que Uno de los Diez Mandamientos Dice Eso No Darás Falso Testimonio Contra Tu Próximo Y Mentiras El Perderoso No Quiere Ser Nada Eso Va Ser Todo Lo Posible Para No Ser Nada Hasta Mentir Cuando Estaba Trabajando En Mecánica De Trabajo Yo Era Manager Y Cuando Era Un Día Despacio Muchos Se Sentaban Comenzaban A Jugar Su Telefono Yo Venía Y Dicían Terminaron Los Proyectos Que Me Hacían Terminar Y Unos Me Dicían Si Ok Lo Mandaban Para Para El Gastón Y Cuando Revisaba No Estaba Terminado Mi Acuerdo De Una Muchacha Que Yo Trabajaba Con Era Muy Perezosa Muy Orgullosa Y No Se Movía Pero Cuando Había Chisme Acá La Muchacha Oh Si Bla 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 Y Cuando También Era Muy Orgullosa Ella Decía Que Pudía Hacer Todo Pero Ni Podía Y Cuando Alguien Miraba Y Sentía Lástima Por La Muchacha Porque No Podía Hacer Cos El Otro Venía Y Dicía Mira Te Puedo Ayudar Así Se Hace Y La Muchacha Yo Yo Sé Yo Estío Mecánica Con Mi Con Mi Ni Ni No Me Puedo Si Tomas O Tú Me Descomenzaste El Orgullo Se Sofía De La Muchacha Finalmente Corría La Muchacha Todo Lo Que Estaba Hablando De Mentiras Han Un Dicho Que Dice Di Un Mentira Una Vez Y Todas Tus Verdades Serán Cuestionables Nunca Has Conecido A Alguien Que Dice Que Tienes Un Visita Y Quieres Ir Para Iglesia O A Comer Y Te Sientes Y Todavía No Llegan Mira Este Reloj Pues Le voy a Echar Un Llamada Y Luego Lo Llamas Y Dice Oh Hey Camero Estoy Ahí Ya Me Llego Ya Me Estoy Bien Y Luego Oyes Por Atrás El Agua Parándose Donde Se Estaba Y Luego Oyes El Puente Del Carro Y Luego El Carro Prendiéndose El Hijo Hija Es Que Mucho Tráfico Ahorita Llego En Cinco Minutos Hoy Treinta Minutos Después Llegaron Un ejemplo Chiquito Pero El pecado Todavía es Pecado Chiquito Grande Otros Hablan Mentiras Como Submentiras Es La Verdad Y Toda La Verdad Y Y Cuando Alguien Pregunta Que Bonitos Semores Que Bonitos Limpias Acá Que Bonitos Haciendes Eso En Otro Tú ¿Tú ¿Tú Lo Hiciste Todo Todo Solo Y Por Cubrir Sus Defectos De Ser Perezosos Le Volte En Con Sonrisa Así Yo Hice Todo Se Quieren A Mirar Como Se Pueden Hacer Todo Pero Ni Un Dado Levantaron El Perzoso Quiere Todo Pero Nunca Quiere Sus manos Proverbios 6 6 Dice Veo Mira Un Perzoso Mira Sus Caminos Y Sé Sabio Proverbios 6 16 17 Dice Hay 6 Cosas Que El Señor Adoreste Y Sé Que No Son Detestables Los Ojos Que Se Aquece La Lengua Que Miente Los Manos Que Derraban Sangre Inocente El Corazón Que Hace Planes Pervesos Los Pies Que Corre A Hacer Lo Malo El Paso Estigo Que Esparza Mentiras Y El Que Siembra Escoria Entre Los Hermanos Notamos Aquí Que Nos Siente Cosas Que Dios Detesta Dos Bestias Dos Dice La Mentira La Lengua Que Mienta Y El Paso Vestido Que Esparce Mentiras Proverbios 12 22 Dice Los 22 Son Abominación A Jehová Pero Los Que Hacen Verdad Son Su Content En Otras Palabras Los Que Hacen Verdad Son Dignos De Confianza El El Hombre De Confianza Es Un Hombre De Respeto Un Hombre De Respeto Eso Si Porque Ha sido Honesto Y Sincero En Todos Sus Caminos Proverbios 22 1 Dice De Más Estiva Es El Buen Hombre Que Las Muchas Riquezas Y La Buena Fama Más Que La Plata Y El Oro